Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y estén pasando un gran fin de semana. De este lado, por fin, logramos terminar con el evento de Barbie. Acabamos de reconectar a la Barbie y Ken's míticos que hacían falta para aumentar todo lo que tenía este evento. Entonces, por acá estamos jugando con la Barbie mítica que tiene rastas. Que, bueno, pues aquí no la podemos diferenciar tanto con la otra Barbie que sacamos en el evento pasado para desbloquear al Barbie Guy. Ya que como aquí no se le pueden poner los colorcitos de pie, solamente varía eso que tiene rastas y la cien. Entonces, bueno, sobra decir que el evento estuvo bastante complicado de farmear. Principalmente por el escenario de Barbie que es bastante tardado. Si fueron los de pervivencia o algo así, como el torneo donde se saca al dragón del ocaso, que viene justo aquí atrás. No es tan complicado terminar ese, pero esto sí fue bastante difícil. Pero bueno, ya que se logró, pues aquí estamos utilizándolos. Y, pues, por acá también estamos escuchando de fondo la canción de Barbie para que vaya a Doc con el video. Justo ayer igual acabé de ver la película. Estuvo bastante chistosa. Yo la verdad no tenía contexto de nada sobre el que se iba a tratar. Al final de cuentas fue, pues, básicamente Barbie. Vive en el mundo de Barbie. Donde técnicamente, pues, no es una persona real, sino un juguete. O más bien, como ellos lo dicen, es la idea. Y por ahí está como, tiene una especie de lazo con una humana. Entonces, la película trata varios temas. Principalmente trata sobre cosas del machismo, cosas del feminismo. Y como el sentido que se le da a la vida. Está interesante. Uno pensaría que es para niños, pero tiene bastantes cosas como que no. Entonces, curioso por ahí. Igual no les cuento tanto. Porque, bueno, no quiero meter spoilers. Apenas estreno hace dos días. Entonces es injusto. Pero en resumen diría que me gustó. Y estuvo bastante entretenido. Es decir, es divertido. Tiene una trama, pues, interesante. Y sobrevadecí que es todo un éxito. Las salas del cine están a tope. No alcancé palomitas rosas. Y, pues, sí. O sea, todo el mundo iba con su sudadera rosa. Con su vestida rosa. O sea, se integró la gente bastante a este trend del cine. Que, en parte, yo quiero ir a ver Oppenheimer. Y Oppenheimer, pues, tiene muy poquitas salas. Entonces, porque, pues, Barbie invadió todas las salas del cine. Pero, bueno, hay cosas que pasan. Y, pues, nada. Regresando un poco a Stumbleguys. Porque, como que divadió mucho con lo de la película. Aquí estamos jugando de la final con Barbie. Y después vamos a jugar con Ken Mítico. Este sí nada más es uno. La verdad es que siento que fueron demasiado Barbies y Kens. Para lo que fue. Pudieron haber metido, por ejemplo, en la película sale el perrito casi popó. A ver, está interesante tener uno de esos. O sea, tenía más variedad de personajes. Porque realmente solo tuvimos como cuatro variaciones de Barbie. Y dos Kens. Entonces, también es un poquito monótono. Porque no es así el mismo diseño. Solamente que el Mítico, pues, le agreguen más efectos, ¿no? Como a la Barbie que le brillan las diamantinas. O sea, está cool. Pero, pues, se repite bastante. Y también no provoca tanto conseguirlos. Yo me aferré a conseguirlos todos. Pues, principalmente para. Uno. Le darlo al canal. El evento completo. Y dos. Pues, porque ya que los Míticos empezaron ahorita. Quisiera tenerlos todos. Y aunque no son tan donde me pensé un Barbie y Ken. Pues, es importante tenerlos en la conexión. De momento ya solamente nos hace falta hasta el cáncer. Que no tuvimos suerte de sacarlo con su ruleta. Pero, ya volverá y estaremos listos con las gemas. Y, bueno, por aquí tenemos a Barbie Mítica. Con su diamantina. Entonces, ahora vamos a pasar con Ken Mítico. Que, como podemos ver, es completamente igual al Ken Legendario. Solo que también con diamantina. Hay mucho más que añadir en ese aspecto. Y, pues, nada. Creo que, en sí, eso es todo lo que les quería comentar. Entonces, por ahí les dejo con Ken. Con Ken Diamantina. Con Ken Mítico. Y nos estaremos viendo para los siguientes videos que vengan de Stubble Guys. Entonces, sigan descansando y que tengan un gran fin de semana. Bye, bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.